Esta próxima canción es una canción que es una de mis preferidas. Es dedicada nuevamente a todas las mujeres hermosas. Es un golero y es para todas las mujeres que creen en el amor. Se llama Gracias a ti. Diciendo que... Hemos reído. Hemos llorado. Nos han pasado juntos momentos hermosos que nos olvidan. Un abrazo fuerte para ti. No solo quiero que... Escuche esta canción. Es este frío y tú me obligaste. Me caí y tú me levantaste. Una mujer con determinación. A mi vida le dio dirección. Un golero y un ser y frío. Y tú me obligaste. Me caí y tú me levantaste. Una mujer con determinación. A mi vida le dio dirección. Gracias a mí. Y tú me levantaste. Y tú me levantaste. Me levantaste. Me levantaste. Me levantaste. Me levantaste. Y es que gracias a ti. Puedes ser feliz. Una mujer. Una mujer conel. Una mujer con deltir. Una mujer con el fuego. Hoy quiero ser bueno Siente de que a veces yo me desemprego Cuando me toca y me habla Me tranquilizo y me freno Si no se hable más Yo ya he estado en donde mi deseo No me da esperanza 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 Mi mami tiene coraje Cambio de mi lo suelva Ella tiene el reba Tiene con el palacio Y es que es un verdad Me suave amar y no quiero hacer eso No me da esperanza Lo que siento es mi corazón Por ella es gigante La muchacha del corazón de pasión culminante Con lindis en la cara No me quites el guante Para decirlo Y si lo sé Que te cuento de mujer Ja, sí, la pena Eso me cuento de mujer Sa Sturck Un hombre Y si lo sé ¡Gracias! 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 ¡Gracias de corazón, gracias!